Música Música Nunca te he sentido así Pidiblemente como siempre en paz Llegaste de las puertas del dolor No te lo hará, no te lo hará Tú tienes en el móvil corazón Dejándome con la de la oscuridad Y si ayudarte, olvidarte yo Te juntaría mucho más Y ahora estás aquí No te lo hará, no te lo hará Y cómo te lo aceptar al mirarme De tus besos y sacarte para siempre De mí De mí De mí No te lo hará, no te lo hará No te lo hará, no te lo hará No te lo hará, no te lo hará, no te lo hará, no te lo hará No te lo hará, 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 no de mí de mí de mí voy a intentar alejarme no me sabe más no pensaba me voy a intentar alejarme no me, no sé, nos mares de mí y eso que te hagas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!